también eso de las teorías de celda hoy no te dice nada no tiene nada absolutamente nada también hay muchas teorías antes de que saliera brother the wire y la mayoría terminó siendo falsas al final de cuentas ahora si esperas que el juego tenga música más épica como el clásico celda no creo que vaya a pasar y la nueva línea de celda de esto ya se va a ir por completo por como no creo que regrese la vieja fórmula no sé que no lo esperes yo creo que como como decía cypress hill yo quiero fumar porque de plano esos guay es el link va a viajar y por dos dimensiones al mismo tiempo y se va a partir la pantalla 2 como no y se empiezan a formar la historia del rachet el juego de xbox que estás en dos dimensiones que salió en enero el que va a salir para todas ya pero era de xbox este el caso es que es ese juego o sea ya me imagino estos guayes imaginándose a los dos links usándolos al mismo tiempo y acá wey es que cabrones pérense lo mismo con el pinche switch pro wey qué pasó con el switch pro donde está el switch pro wey lo aseguraban yo llegué a ver gente que decía vendo switch porque en octubre voy a cambiar por la pro de medio de medio de medio de medio si me acordaba que era algo con un al final pero no me acordaba el nombre pues te digo la neta hasta dónde hemos llegado chache que ya dan por hecho cosas que no existen mira y es divertido especular pero eso no es especulación nada más así no si al final resulta que no es cierto pues no es para que te pongas de error de cola de que a pues bueno no pasó y ya lo que sigue exactamente pero pues como diría como dice en nuestro amigo el ales garoto de gb y los gamers son rarillos somos somos rarillos